¡Hey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo les vendo su casa. ¿Usted quiere comprar una casa? ¿Quién quiere comprar una casa de sus sueños? Gracias. 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 ¿Qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo prepararse para comprar casa. Yo soy un hispano al igual que usted. Me imagino que si tiene que estar ahí, pues tiene que entender español. Si no, ya lo hubiera dado para arriba o para abajo a ver cuál es su próximo video que está saliendo ahí en Facebook. ¿Qué tal? La idea es que yo soy de la misma manera que usted vino a este país, comparto el mismo criterio, la misma mentalidad de buscar ese sueño americano, de cómo prosperar. Venimos de otros países a este país a lograr un mundo mejor, a buscar tener su propia casa, su propia familia, un bienestar mejor para nuestra familia. Ahora, la diferencia entre las personas ricas y las personas pobres es en qué utilizo yo mi tiempo libre. Y eso, parte de lo que vamos a estar hablando para cómo prepararme para comprar mi casa, parte de lo que vamos a estar hablando hoy es cómo prepararnos mentalmente para poder comprar casa. Y porque ese es el primer paso que uno tiene que tener, prepararse mentalmente. No todo el mundo, de hecho, casi o más del 50% de las personas que viven acá en Las Vegas específicamente, están rentando casa. Y ahora usted me dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué rentan si pudieran estar comprando? Y es que no están preparados mentalmente. ¿Y cómo así? Exactamente, bueno, el tema, el tema es que no todo el mundo ve la misma oportunidad, no todo el mundo ve la misma ganancia. Y esa es la diferencia entre un rico y un pobre. El rico, todos tenemos las mismas 24 horas, no hay diferencia. Todo el mundo tiene su cabeza, sus brazos, sus piernas. Bueno, también están a las personas que les falta una de esas cosas, pero bueno, estamos hablando por la mayoría de la generalidad. Y puede una persona tener, le faltarle un brazo, faltarle una pierna, pero tiene su mentalidad. Eso lo que quiero decir es que todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, aunque no tenga los dos brazos o los dos pies. Pero si tiene sus cinco sentidos, pues entonces es lo único que necesita realmente para poder lograr ese estado de mentalidad, de poder decir, bueno, cuántas casas quiero tener. Porque todo, 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 todo. Y les voy a compartir esto porque esto realmente que voy a estar hablándole ahora es lo que me diferencia a mí de hace cinco años atrás. De que yo era un empleado, al igual que muchos de los que están viéndome ahora, un empleado que trabajaba para una compañía, que trabajaba para otra persona. Y ahora mi vida, mi ritmo, mi todo está cambiando. ¿Qué es lo único que he tenido como diferencia? Es la mentalidad. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mi tiempo libre? Más bien que nada porque empecé trabajando, trabajando en un casino. Yo era dealer, era dealer en una mesa de huevo acá, por supuesto, vivo en Las Vegas. Y bueno, aquí está producción que ya me tiene mareado con tantos likes. Y si usted no le ha dado like, pues también le va a estar producción mareándose hasta que usted no le dé esos likes acá para que otras personas puedan ver esta información. Porque vamos a estar hablando de cosas muy importantes que puede estarle cambiando la vida. Como a mí me cambió la vida cuando empecé a escuchar de estas cosas. Y para los que no me conocen, también vamos a estar dando algunos regalos. Y si usted escribe tres números del 1 al 75, vamos a estar dando algunos regalos cortesía de nuestras prestamistas. Así que ponga tres números del 1 al 75 y se puede llevar cualquiera de estas cosas que está viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué tiene que hacer? Como les digo, escribir tres números del 1 al 75, darle like y compartir este video. No le cuesta nada. Facebook es gratis. Entonces, usted lo que va a estar haciendo es ayudando a otras personas a que tengan este conocimiento y pueda mejorar su estilo de vida. ¿Cómo lo hice yo? Y yo te digo que yo estaba en los mismos zapatos que hay muchas personas de los que me están viendo ahora mismo. ¿Cómo así? Sí, yo llegué cruzando fronteras. Mi inglés era más malo. Que, bueno, te digo que cuando fui a una escuela me pusieron un segundo legal porque sí sabía pedir, sí sabía pedir comida, es decir, quiero chicken. No sabía todos los tipos de comida. Y les cuento para que me crean. Uno de los momentos más difíciles para mí era cuando iba a un software que te piden tantas cosas que si quieres, qué tipo de queso, que si quieres, qué tipo de ensalada, que si lo quieres, tostado. Yo le dije, oye, yo quiero el del dibujito ese que está ahí, ese. Just like that. Don't ask me. I don't understand English. So, I want that one, that one. I don't know. Just do it whatever you want. Whatever you like. ¿Qué es lo que le gustaba a ella? Ahí, eso mismo. Dame. Literalmente como hacen los cuentos. You know, lo mismo que tiene ese, lo mismo que él pidió, muchas veces hacía lo mismo. Lo mismo que ese que está delante pidió, es lo mismo que yo voy a estar pidiendo. Están llamando ahora, estamos en vivo. Y este programa es en vivo. Este programa, así que si tiene alguna duda, pero no llame, ponga sus comentarios abajo porque les voy a estar respondiendo eso. Y lo primero, como lo estoy diciendo, soy, así mismo, como lo digo, latino igual que usted, con las mismas vicisitudes, poco a poco, mi vida ha cambiado porque lo que estoy haciendo en mi tiempo libre. ¿Y qué fue lo que hice en mi tiempo libre? Primero, aprendí inglés. Si está en Estados Unidos y el lenguaje principal acá es inglés, pues definitivamente eso fue lo primero que yo me enfoqué. Pero bueno, si quiere comprar casa, no necesariamente tiene que hablar inglés porque para eso estamos nosotros. Y nosotros vamos a estar ayudando con todo, prestamista, título, todas las personas que la van a atender, vamos a tratar de que sea en español. Pero bueno, ¿cómo puede cambiar su vida en este país? Pues primero, pues mejora su inglés, después, ¿en qué gasta su tiempo libre? Y el inglés te ayuda, pero no es como que 100% necesario, porque he visto muchas personas que el inglés no es muy bueno y está mucho mejor que yo. ¿Cómo así? Sí, sí, en este mundo de real estate, yo he visto landscaper, las personas que hacen los jardines y todas esas cosas, que tienen un muy, muy buen salario. Personas que trabajan en la construcción, que gana, dibujan lo más que yo. Pues solamente es ponernos en qué es lo que quiero hacer y no saben nada de inglés. Pero bueno, pueden utilizar ahora mismo este tipo de Facebook para utilizar su negocio, para vender su negocio. Y eso es lo que hacen las personas. Digo, yo soy Linescape, pongo mi servicio de Linescape y ya, vámonos. Vendo, ¿qué quiere que le limpie la yarda? Haga lo mismo usted. ¿Qué quiere que le lave el carro? Tengo, me invertí en mi negocio de Car Wash. Pum, lo pongo en Facebook, lo pongo acá, lo pongo en YouTube. Ahora hay tantos medios de comunicación que usted no tiene que estar pagando la televisión para poder hacerlo. Y la mayoría de las veces es gratis. Mira, Facebook, gratis. Aquí yo no le pago a nadie por estar aquí ahora mismo. Eso es una de las cosas. Y cómo yo aprendí leyendo libros de cómo mejorar mi mentalidad, de no ser más un empleado, de cómo yo puedo hacer mi propio negocio. Cuando le hablo de mentalidad, le digo, también hace falta mentalidad para comprar casa. ¿Ok? Ya llevo un momento en que yo no me veía rentando. Llevo un momento en que yo no me veía con solamente una casa. Llevo un momento en que yo quiero, tengo una ambición bien grande, en donde mi mentalidad está mucho más allá. Y eso es lo que me diferencia de Juan Carlos hace 8 años o 10 años atrás y el Juan Carlos de ahora. Lo mismo usted puede estar pensando. Bueno, ¿cómo yo puedo? ¿A dónde quiero ir? Y eso es lo primero que usted se tiene que sentar. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Dónde quiero llegar? ¿Quiero tener 10 casas? Pum, ¿qué tengo que hacer? Llamar a Juan Carlos. Tan solo como eso. A lo mejor usted no puede llegar a 10 casas porque su salario, su ingreso, porque su situación es diferente a la otra. Pero a lo mejor puede llegar y tener 3 casas. De hecho, conocía personas que tenían salarios menores que los míos, posiciones menores que las mías, y tenían más casas porque no se trata de salario, inclusive no de mentalidad, no de que sea... Y cuando hablo, voy a distinguir una cosa. La mentalidad es diferente a inteligencia o a grado de educación. No tiene que ser ingeniero. No tiene que ser... Haber estudiado una carrera de real estate. No, no, no. Yo conocía gente que no era ni real estate, ni era ingeniero, ni era licenciado, y tenían ya varias casas. Pero es esa mentalidad de la que le estoy hablando. ¿Qué necesita usted para poder comprar casas? Es tener el deseo. Quiero venir aquí a este país a prosperar. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién me tengo que unir? ¿Quién me va a guiar? Y no fue hasta que yo me empecé a unir y buscar otras personas que tenían el éxito, donde yo quería llegar, que mi vida empezó a cambiar. Empecé a leer libros que mi vida había leído. Yo, de hecho, posiblemente sea una de las personas de las que menos le gusta leer libros. Mi único libro que yo leí en quinto año de la universidad fue un libro de matemáticas. Te puedes imaginar. Eso fue el único libro que yo me leí entero. Además, leía pedacitos y cosas. Nunca me he leído un libro entero. El único es de matemáticas. Entonces, eso es lo que necesita. La mentalidad. Quiero prosperar. Quiero salir adelante. Quiero llegar a tener un millón. Bueno, ¿qué necesito ahora para tener un millón? Bueno, tengo que llenarme de eso. Y ustedes no se pueden imaginar cómo ahora yo me meto en YouTube. ¿Qué tiempo? ¿Qué hace la gente que quiere prosperar? Pues en YouTube está toda la información que usted necesita para cambiar su mentalidad. Y eso es lo mismo que yo estoy haciendo en el día a día. Cada vez que quiero me siento decaído mental y emocionalmente. Oye, tú, hay miles de videos que te ayudan a levantar tu ánimo emocional. De, quiere decir, tú tienes que luchar, no te puedes caer. Vamos adelante. Bueno, es esa mentalidad que usted tiene que tener a la hora de decir, voy a comprarme tres casas. Voy a comprarme cuatro casas. Mira, producción, esta persona que nos está haciendo posible todas estas cosas para que pueda yo salir en el aire. La mentalidad de él fue cuando yo le dije, de tener casa, fue cuando yo le dije, ¿quieres rentarte a mi casa? ¿Quieres ayudarme a pagar mi casa? Dice, ok, espérate un momento, ¿por qué yo voy a tener que pagar tu casa? Si yo puedo comprar mi casa y pagar y que otro me pague mi casa como mismo tú tienes, como yo tengo mi casa, que tengo un estudio y aparte de la primera casa la iba a rentar. Él le dije, bueno, ¿quieres tú ser parte del que me va a pagar mi casa en 30 años? Tú eres el que baja por no tener la mentalidad o la posibilidad o no seguir esto de poder comprarte casa. ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer? Pum, espera, él se sentó y dijo, bueno, espérate, ¿por qué yo voy a hacer ese que le va a pagar la casa si yo puedo buscar a una persona que me pague a mí mi casa? Y esa es la mentalidad que yo quiero que usted tenga. Y no tiene que, si usted está rentando en estos momentos, dice, ¿por qué yo le estoy pagando la casa a otra si otro me puede comprar mi casa? Y hay muchas veces que no tenemos todas las condiciones. De hecho, tengo un cliente, tengo un cliente que le hicimos una cita. Entonces, y como él, tengo varios, ¿no? Que me han dicho y me han puesto esto. Y siempre le buscan una excusa. No, no, es que todavía no clasifico para la casa que realmente me gusta. No, todavía no tengo ese crédito a lo que me gusta. No, todavía no tengo el dinero. Voy a esperar porque... Y siempre hay muchas personas que están dando esos pretextos. Y por eso es que hay personas por buscar esos pretextos que todavía no pueden comprar casa o no compran casa porque siempre, siempre, siempre van a haber pretextos. No, porque las casas ahora están muy caras. No, mi crédito todavía no lo... Para el año que viene. No, porque mis taxes no los reflejé de la forma que tenía que haberlo reflejado. No, porque gasté mucho y puse mucho mis gastos. No, porque me fui para Cuba, me fui para México, me fui para Argentina, del país que sea usted. Y me gasté todo el dinero. No, tiene que prepararse mentalmente. Mi prioridad. Mi prioridad cuál es comprar casa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es llamarme. Mi equipo y yo vamos a estar preparando toda una serie de pasos que usted no se tiene que preparar ni malgastar más tiempo de lo que... No, déjese llevar. Va a tener una serie de especialistas que también hago lo mismo. Pues mi meta también es comprar muchas casas para poder otras personas las renten y me compren y me paguen esas casas. Porque si yo te hago el cuento de mi idea, te voy a decir que estoy seguro que tú vas a querer hacer lo mismo. Mi idea es comprar 10 o 20 casas y que otras personas me las paguen. Cuando yo sea un viejito, que ya me vea muy feo acá con arrugas y que ya no quiero estar aquí haciendo estos videos en vivo o no quiero preguntar o saber más. Que lo que quiero es estar tomando de un daiquirí, ir a España, conocer a Egipto, ir a China, ir a Colombia, ir por todos nuestros países. Y me dice, bueno, eso es lo que quiero hacer yo cuando sea ya un viejito y no tenga esa fuerza para estar trabajando y toda la energía que uno tiene ahora. Quizás cuando sea viejo también tengo la misma energía. Pero bueno, en caso de que no, pues entonces lo que quiero es que esas casas que otros me pagaron, yo recibí. Si tengo 10 casas, te imaginas que cada una de las casas me dé mil dólares. Entonces voy a tener un retiro de 10 mil dólares mensuales limpio, sin trabajar. Eso es lo que se llama cash flow. Es dinero que tú no tienes que trabajar y dinero pasivo, disculpe. Eso es dinero pasivo que tú vas a estar recibiendo sin tener que trabajar. Eso es lo que yo les voy a estar explicando paso por paso de qué tiene que hacer para tener ese dinero pasivo. Usted puede tener su trabajo, como yo tengo el mío, yo soy real estate, vendo casas, pero mis casas me pagan otro salario. Vamos a decir que el mercado se cae, o no sé ya, que es imposible. Hasta ahora en la historia de los Estados Unidos y producción, si me pones acá, si me pones acá, les voy a enseñar una gráfica que me cambió a mí la mentalidad de pensar. Si me pones por favor la computadora, lo que estoy viendo aquí ahora. Esta gráfica yo la encontré porque no hay mucha información, no había mucha información antes, no había computadora y todo. No había muchas estadísticas, pero esta gráfica me da, fue una de las que encontré por ahí, de los precios de las casas en 100 años. Esta gráfica empieza desde los 1900 y me dice, bueno, cómo ha subido. Si se fija aquí, desde 1900 a 1940 fue bastante estable la cosa y después, quizás fue estable porque no había mucha información, quién sabe. Pero después miren cómo no había tanta inflación, creo que fue más eso. Después miren cómo suben los precios, han subido, han subido, han subido hasta el 2008, que fue ¡pum! cuando cayó más los precios de las casas. Y tengo una historia de una de nuestras prestamistas que se la sirven los sábados a las 3 de la tarde con Elvira. Elvira compró en el momento más malo de lo que hay en el Real Estate. Les voy a poner ahora, esto que están, donde estoy entrando aquí ahora, es mi acceso a la base de datos de todos los Real Estate. Solamente si eres Real Estate y pagas este acceso, vas a tener acceso a esto. Aquí, aquí donde están las estadísticas. Entonces, acá me da todas las estadísticas de todos los años acá, desde que tienen acá la GBR, desde el 2006. Tienen estadística acá. Y si fijan, si se fijan, en el 2006, acá Elvira, nuestra prestamista, vino de California acá a Las Vegas en el 2006. Y como en el 2000, en diciembre del 2006, compró su casa. Lo que ella no sabía, lo que ella no sabía, era que unos meses después el mercado se iba a caer. Nadie pensó en eso. ¿Ok? Nadie pensó. Pero miren lo que pasó. Y es interesante la reflexión que sacamos. Y de hecho, hicimos un video sobre eso. Es que, vamos a decir que Elvira tuviera una bolita mágica, una, no sé, fuera vidente y supiera qué iba a pasar en el futuro. Y entonces, Elvira supiera que en el 2012 fue cuando los precios bajaron más. Elvira no tuvo esa bolita mágica, pero lo que sí hizo, Elvira, bueno, ella sacó y dice, bueno, ya compré casa, o pago renta o pago casa. Esa fue su conclusión. Dijo, bueno, ya la compré, ahí la mantengo, de todas maneras, o pago renta o pago casa. Pasaron seis años, siete años, de hecho, cuando ella compró su otra casa en el 2013. Y miren la conclusión que sacamos acá. Desde el 2006 al 2013 se pasaron siete años. Eso equivale, si buscamos la calculadora acá, le voy a poner acá, cálculo, aquí está. Ahora, si sacamos la cuenta acá, ella estaba pagando mil doscientos por esa renta, una renta, y bueno, después decidió su casa y la casa, bueno, le pagaba unos mil trescientos ya, casi mil cuatrocientos. Pero vamos a decir que por lo que estaba pagando por renta, no vamos a ir a lo que ella estuvo pagando por su casa, lo que estaba pagando por renta. Mil doscientos dólares estaba pagando por renta en ese tiempo, y si contamos por, hasta el 2013 son siete años, esto por doce, que tiene doce meses, tiene un año, igual a catorce mil cuatrocientos que pagaba ella por año en pura renta. Y si multiplicamos esto por siete años, equivale a cien mil dólares, cien mil dólares que le hubiera regalado a otra persona, pagándole a otra persona que había comprado la casa, le hubiera estado bajando. Esto, no todo esto va a lo que ella va a bajarle la casa, pero mucho de esto sí va a ir al principal de la casa. Entonces, ¿qué hizo Elvira? ¿Qué hizo Elvira? En el 2013, cuando empezaron de nuevo a subir las casas, dice Elvira, bueno, este es el momento en que me vuelvan a subir las casas, compró de nuevo casas. ¿Y qué hizo con esta casa? Que ya le había bajado bastante al principal. Bueno, la rentó y ahora tiene dos casas. Bueno, en el 2013 ya tenía dos casas, ahora tiene más en estos momentos. Pero en el 2013 tiene otra casa que le va a estar rentando y compró la casa que le gustaba a muy bajo precio. Sin embargo, ahí están toda la gente que dice, no, voy a seguir rentando y esperar a este momento 2012, 2013, que era cuando más bajito estuvieran los precios. Entonces, no sabe que votó 100 mil dólares que tenía que estar rentando, que ya le digo, o compra su casa o renta. No es una de dos, gratis no vive en este país, eso sí lo aseguro. En Cuba sí vivías en la casa de tu mamá, en la casa de tu papá, porque no, o no sé, quizás en otro país también pasa lo mismo. Pero en Cuba no se vendía casa y obligatoriamente tenías que vivir con tu familia. Pero aquí no, aquí o rentas o pagas tu propia casa. Tienes la opción. Estamos hablando, por supuesto, de gente de 18 años para arriba. Entonces, saque usted su conclusión mentalmente. Pare ya de regalarle ese dinero a otra persona y póngaselo poco a poco a su casa. Después, puede venderla. Yo he tenido personas que han vendido su casa, dos años solamente la han vivido, la han vendido y le han sacado más de 40 mil dólares. Te imaginas las personas que compraron en el 2010, miren acá, 2009, 2010, 2011, 2012, cuando más barato estuvo el mercado en este país. Esas personas, si usted me está viendo y usted compró en esa fecha, usted tiene una cantidad de dinero que no se imagina. ¿Qué puede hacer? También no tiene que vender la casa. Usted puede sacarle dinero de Equery a esa casa y comprar su segunda, tercera casa. Ahora, muchas personas dicen, bueno, ya el mercado ha subido tanto, ha subido tanto que no vale la pena. Vamos a esperar a que pase un 2008. No, usted va a tener que esperar, como esta gráfica está por acá, que tengo por acá, usted va a tener que esperar unos 100 años, quizás, para que vuelva a pasar lo mismo, porque no fue hasta 100 años. Ahora, la historia, la historia está tan pegada ahí, que no creo que va a pasar. Lo que he estudiado, he ido a conferencias de especialistas, doctores en economía, donde dice que sí, puede ser que venga una recesión, pero no va a ser lo mismo que pasó, porque está muy reciente. La historia no va a volverse a repetir tan rápido. Entonces, manténgase. Tantas cosas buenas que hay en Las Vegas en estos momentos, 24.4 billones en construcción. 24.4 billones en proyectos de construcción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué trae esos proyectos de construcción? Si la gente está invirtiendo, si millonario está invirtiendo en proyectos de construcción, tantos billones, eso trae empleo. Eso trae economía. Todas esas billones en construcción están reportando taxes. Esos taxes se van a implementar en economía, en más escuelas. De hecho, si usted lleva mucho tiempo viviendo en la escuela, ha visto cuántos hoteles nuevos han surgido, cuántas escuelas nuevas, cuántos hospitales nuevos, cuántas casas. Y el precio va a seguir subiendo. Con todo eso, hoy por hoy, Las Vegas, el estado con más crecimiento de población en los Estados Unidos, con todos esos proyectos de inversión, pues los precios van a tener que subir. Haya o no haya recesión, ya está viendo el caso de Elvira, que compró su casa en el peor momento de la historia de la economía. En estos momentos, ya le debe a poquito esa casa, porque el tiempo pasa y otra gente le está pagando esa casa. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que pensar mentalmente. Ahora, ¿qué necesita usted para comprar casa? ¿Qué necesita usted para comprar casa? Bueno, ahí les voy a decir, pero antes voy a pasar a unos saludos. Así que, producción, si me ponen, vamos a ver quiénes están conectados y voy a hacer algunos saludos para ver quiénes están por ahí. Y bueno, si usted tiene alguna pregunta, pues aproveche y hágala ahora. Si usted quiere saber qué necesita, bueno, de hecho, nosotros vamos a hablar de qué necesita la persona. Y podemos dar un regalo también, dice producción. Entonces, déjame ver quiénes están conectados por ahí. Tengo a Gustavo Quechol. Saludos, Gustavo. Eliseo Escudero, que ya también puso sus números. Julián Pérez, Manny Rumbado también tengo por ahí. Saludos, dice Julián, eso es verdad. Yelenis Moreno, que también está por ahí. Mercedes López, Eliab Ruiz, Negrita Hernández, saludos por ahí. Hansen, nuestra producción, también está conectado, por supuesto. Olga Pérez, saludos. Olga Albrecht, Heidi de Mayane, saludos. Manuel Molina, ya también puso sus números. ¿Quién más tengo por ahí? Mercedes López. Uy, tengo bastante gente conectada. Heidi Petronila, Oscar Montiagudo, saludos. Maidolis Yariza. Saludos. Bueno, saludos a todas aquellas personas. Recuerden de darle like porque no le cuesta nada. El dedo no se le va a gastar. Pues darle unos cuantos likes, compartir. Compartan todos los grupos que pueda. Mándele mensaje a todas las personas que usted realmente quiere. A su hermano, a su primo, a su mejor amigo. Porque así es como aprendemos. Así es como buscamos mentalidad de cómo podemos invertir. Ya, de hecho, es un hecho, valga la redundancia, de que todos los mayores millonarios en este país están invirtiendo en el Real Estate. Porque no hay otro mejor negocio que sea el Real Estate. Ni la bolsa de valores. Ya la bolsa de valores se quedó atrás. La gente con dinero invierte en Real Estate. ¿Por qué? Porque no hay mejor negocio que usted pone poquito dinero para invertir en una casa. Y el resto del dinero en 10, 20 años, pum, le saca todo el E4S que se lo está pagando. Y la está manteniendo otro inquilino. Como muchos de los que nos están mirando en estos momentos. ¿Ok? So, entonces, bueno. Vamos a los saludos. Ya terminamos los saludos. Y vamos entonces a uno de los regalos. ¿Qué cosa es esto de los regalos? Sí, usted por estar aprendiendo y estar motivándose ahí, en estos momentos, usted también puede estarse ganando un regalo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Poner tres números del 1 al 75. Les voy a enseñar. Aquí tengo un bombo donde hay 75 bolitas. Y si usted, la suerte es loca, y a usted le toca, pues le va a tocar uno de los regalos que tengo acá, cortesía de nuestras prestamistas. Así que, ¿estamos listos, producción? Ok. Ok, voy a pasar acá a la sección del bombo. Y bueno, acá, acá estoy. Acá estoy. Acá están las 75 bolitas. Lo único que tiene que hacer usted es poner tres números del 1 al 75. Y si la suerte es loca, usted le toca a una bolita de esas, usted va a elegir uno de estos regalos. Así que tiene que mantenerse conectado, porque si no está, pone sus números y no está en el momento, pues le pasamos a otra persona que busque la bolita. Le gustamos otra bolita. Uy, le di mucha vuelta a esto. Pero bueno, el tiempo es oro. Y bueno, vamos al punto 18. ¿Evisión? 18 vacío. Vacío. Bueno, si está vacío, lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner de nuevo. Lo vamos a poner acá de nuevo. Y para darle la oportunidad a que alguien más elija el 18. Y si sale de nuevo el 18. Entonces, ahí vamos. ¿Está listo? ¿Ya puse su número? Pues ahí le vuelvo. 60. 60. 60, 60. Vacío. ¿Pero qué pasa? Que todavía no han compartido, parece. Recuerda que tienen compartido. ¿Está lleno? Sí. Oh, dice producción que está lleno. Entonces, aquí ya no estoy... Estás bajando los núcleos. Entonces, si está vacío, volvemos a repetirlo, lo ponemos ahí. Estos regalos son completamente gratis. Así que, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 57. Sí, tenemos una ganadora. Una ganadora, una ganadora. Entonces, yo me voy a pasar por acá a la otra sección a ver quién es la ganadora. La ganadora, la ganadora. Y está por ahí producción diciendo, la intriga, la ganadora es... Olga Álvarez. Un aplauso para Olga Álvarez. Ahora, Olga tiene que estar conectada en estos momentos para poderle otorgar y puede elegir ella su regalo. Entonces, vamos a ver si vamos a darle unos segundos para que Olga pueda estar ahí, porque siempre tiene unos segundos estos de retraso cuando estás en vivo. Entonces, Olga, 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 ¿estás por ahí? Sí, todavía sí tiene unos retrasos. Estoy viendo lo que estoy viendo ahora en el celular y todavía no es lo que estoy hablando en estos momentos. Entonces, Olga, ¿estás por ahí? Tienes que elegir. Si ustedes, ¿qué manera? Si Olga no está, pues entonces ustedes digan conteo. Si hay cinco personas que dicen conteo, ves que ya... Ah, mira, está por ahí. Ya dice, estoy aquí, estoy aquí. Olga, qué bien. Un aplauso para Olga, que está ahí. Entonces, Olga, la producción, póngame por ahí los regalos que tiene Olga para que ella elija cuál de estos tres regalos. Puse negrita. Yes. Tenemos un huevo de vasos, tenemos un espejo con L.I.D. El espejo con L.I.D., los vasos o la cacerola esta para cocinar. Para hacer comida china. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Olga? Dice Olga, sí. Entonces, esto, Olga, ¿qué quieres de estas tres cosas? Siempre hay unos retrasos, por eso es que, como esto es en vivo, esto es en vivo, entonces, ella puso aquí. Sí, ella puso ahí, tenemos que esperar a que Olga elija qué regalo. Recuérdense que tienen que pasar por nuestra oficina para recoger este regalo y tienen una semana para poder recoger este regalo. O sea, tienen hasta antes del jueves de la semana que viene para poder pasar por nuestra oficina. Pues recuerde, Olga, pues también tienes que dejar su número de teléfono para que nosotros mandarle la dirección. Bueno, dice, la cacerola, pues felicidades por la oficina. Déjame enseñarles la cacerola. Está buenísima esa cacerola. A mí me, ay, como pesa, cumple. Y tiene su tapa y todo, parece, ¿no? A veces que tiene su tapa y todo. Esta de cocinar parece como cocina los chinos. El showman. El showman y esto. Ay, a mí me encanta esa comida de pan de spray. Aunque esto me deja con de verlo arriba, que eso me encanta. Esto. Pues nada, un aplauso. Pues entonces un aplauso, un aplauso para Olga. Felicidades, Olga. Mándanos tu número de teléfono para que nosotros le mandemos la dirección de la oficina. Entonces, bueno, vamos a continuar. Manténgase por ahí porque tenemos un regalo más para que usted pueda ser el ganador del próximo regalo. Dice, Victoria, no pues, si está lejos Las Vegas para ir por los premios. ¿Cómo que Las Vegas? Las Vegas es una de las ciudades que todo queda más cerca. No, pero parece que no está aquí Las Vegas. Ah, porque, oh, porque Victoria parece que no es de Las Vegas. Bueno, si es de Las Vegas, pues tiene que, a lo mejor podemos darle una excepción si no es de Las Vegas. Y a lo mejor viene de vacaciones y ya de paso tiene un regalo por acá. Entonces, pues nada, nos ponemos en contacto ahí. Dice Olga, preparar arroz frito. Así mismo, Olga, nos tienes que invitar, hagas un arroz frito. Y fíjense que Olga es top fan también. Sí, claro que sí. Cuando hagas ese arroz frito, por favor, llámano porque me encanta ese arroz frito con jamón. Y con, you know, revueltillo, huevo ahí. Oh my God, qué rico. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de lo que estamos. Y el tema que tenemos de hoy es cómo prepararse para comprar casa. Y estuvimos hablando en la primera sección de cómo prepararse mentalmente. Porque es mentalmente lo que usted más bien necesita para... Muchas personas quieren comprar casa, suena la idea bonito, pero siempre pasa algo en el camino. Un viaje de vacaciones, el carro que llegó, no, ahí ya no pude pagar, se me olvidó pagar, ya el crédito no lo tengo bien. Y siempre hay esas cosas que no paran de comprar casa. Si usted tiene el deseo, usted le puede asegurar que usted lo va a querer. Porque eso es lo que cambia a Juan Carlos hace 10 años atrás y a Juan Carlos que está. Es ponerse esa meta. Aunque mis metas eran diferentes, yo siempre he tenido esa hambre. Esa hambre de querer salir adelante. Y la primera, que cuando estaba en Cuba, porque bueno, soy cubano, latino, pero cubano. Mi primera hambre fue salir del país, salir de cómo puedo mejorar. Ya sabía que en Cuba no podía mejorar. Ya había hecho todo lo que podía hacer estando en Cuba. Me too. Dice producción, me too, él también. Esa fue mi primera hambre, esa fue mi... Tengo que salir del país. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, mis metas fueron diferentes. Mi hambre fue diferente. Mi hambre ahora es salir adelante. Es tener esa jubilación, esas 10 casas, porque no hay mejor negocio que tener esa cantidad de casas que otra persona te va a estar ayudando a pagar. Y entonces tú vas a tener el placer de disfrutar cuando pasen 20 o 30 años que se acabe ese préstamo. Entonces, bueno, ahora vamos a decirle exactamente qué necesita usted. Una persona común y corriente, así trabaje usted en McDonald's, en un casino de pora, de housekeeping, sea lo que sea, que tenga su propio negocio. Bueno, ahí les voy. Lo primero que van a mirar los bancos, y escúcheme bien porque yo trabajo con varios bancos. Yo no soy el prestamista, yo soy el real estate. Yo soy la persona que le encuentra a usted la casa de su sueño, y para eso tengo un equipo diseñado y preparado. Ahora, pero 50% del éxito a la hora de comprar una casa es que usted pueda ser clasificado por un banco. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que van a estar pidiendo los bancos? Bueno, vuelvo y repito, son los bancos los que ponen esos requisitos, no es la prestamista, no soy yo, son los bancos. Y los bancos se guían por reglas generales, como es las reglas del FHA, que son tipos de programa o convencional. FHA, convencional, son tipos de programas que ya tienen sus requisitos de... No los voy a complicar, pero los voy a mencionar los nombres para que se vayan acostumbrando al vocabulario a Freddy May o Fanny May. Son reglas que por no seguir esas reglas fue que la economía cayó en el 2007-2008 porque la gente estaba haciendo préstamos sin esos tipos de requisitos. En estos momentos, les puedo asegurar que la economía puede caer por cualquier motivo, menos porque los préstamos se están haciendo bien hechos. ¿Y por qué? Porque fueron muchos prestamistas presos por haber violado esas reglas, porque eso es lo que permite a la economía salir adelante. Entonces, todos los prestamistas tienen que seguir esas reglas en estos momentos de FHA, convencional, Freddy Mac y Fanny May. Disculpen. Y ya está bien. Todos los bancos que vayan a hacer préstamos, así sea cuando hablo de todos los bancos, estoy hablando de Wells Fargo, Banco de América o cualquiera que sea el banco que esté usando su prestamista. Desde los más chiquitos a los más grandes. Tienen que seguir esas reglas a la hora de hacer un préstamo de casa. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? Lo primero que le van a estar pidiendo, los primeros requisitos que van a revisar los prestamistas es que tenga usted dos años de historial de trabajo. Y escúcheme bien esto porque lo voy a aclarar en pedacito porque la gente no entiende. A veces la gente dice, bueno, ¿tienen que ser dos años aquí trabajando en Las Vegas? No. No. Usted puede haber estado trabajando en California, usted puede haber estado trabajando en Florida, en cualquier estado. Y van a ver dos años de historial. Inclusive, hay muchos bancos que tienen algunos programas que, no todos los países, pero algunos países le buscan el historial de trabajo si coincide con lo que está haciendo acá. Así que, no sé si eso se mantiene por ahí, pero sí me han hablado de que eso funcione en algunos de los casos cuando pueden comprobar que sí estaba trabajando en ese otro país. O sea, tiene que tener, por lo general, si usted ha vivido en otro estado y ha estado trabajando por dos años, lo puede utilizar para comprar casa si acaba de llegar a Las Vegas. Literalmente, usted puede comprar acá en Las Vegas un mes después de haber estado trabajando aquí en Las Vegas porque usted lo que necesita, otra de las cosas que necesita son los cheques de trabajo. Los cheques de un mes. Entonces, si ya puede demostrar usted que tiene dos años de trabajo y los cheques de un mes, pues ya la hizo. Así sea que el trabajo no haya sido el mismo, pero ojo con esto porque no es lo mismo. Los bancos van a estar viendo que tenga dos años de trabajo, un trabajo similar en el sistema de pago. Cuando digo similar en el sistema de pago, digo similar en que tiene que ser si es W2 cuando usted o 1099. Cuando usted hace sus taxes, usted tiene que a su presentador, al que hace sus taxes, tiene que presentarle una de estas dos o una W2 o una 1099. ¿Y qué cosas son? Bueno, eso le dice a usted. 1099 es cuando usted tiene su propio negocio, como yo, por ejemplo, que mi propio negocio es C-Real Estate. A mí, yo si quiero, me levanto a las 10 de la mañana. Si quiero, me levanto a las 6. Si quiero, no hago trabajo. Pero por supuesto, si yo me levanto a la hora que quiero y no trabajo a la hora, no tengo los resultados que tengo en este momento, ayudando a muchos latinos acá a comprar casas. Y eso es la diferencia. Por eso es el pensamiento mental. A dónde quieres ir, cuánto quieres ganar. Pues yo, yo me digo cuánto quiero ganar. Y bueno, soy 1099, pero no, hay entre 14 a 18 mil real estate. No todo el mundo piensa igual. Hay muchas personas que hacen esto como part-time. Y bueno, entramos en otro tema diferente. Bueno, 1099 y W2. Eso es lo que tiene que presentarle usted a su preparador de taxes. Y en dependencia de eso, el banco va a definir, bueno, tienes dos años con W2. Bueno, sí clasifica. Tienes dos años con el mismo trabajo. Fíjense, cuando es 1099 tiene usted tener el mismo trabajo de hace dos años. No puede ser, estabas haciendo Uber y eres, como haces Uber, eres 1099 y antes lo que hacía era, ahora no, limpiabas carro y tenías tu propio negocio de limpiar, de limpieza de carro. Son dos negocios completamente diferentes y entonces tienes que tener dos años, si eres 1099, si tienes tu propio negocio, dos años haciendo ese tipo de negocio. Sin embargo, cuando eres W2 es porque, por ejemplo, trabajas en, puedes haber trabajado como W2 en un casino de Pora y después estás trabajando de housekeeping o viceversa y entonces van a ver, necesitan dos años. No tiene que ser el mismo trabajo, aunque sean diferentes trabajos, aunque sean diferentes hoteles, pues eso cuenta. Entonces, sin embargo, fíjense, porque es la complicación. Hay otros tipos de trabajo que ganas de propina. Como yo, por ejemplo, antes de ser real estate, era dealer. Y por ser dealer, el banco necesitaba dos años de historial de trabajo. ¿Por qué? Porque ganaba propina. Y como ganaba propina, el banco es como si fueran 1099, lo van a medir. De esa misma forma, tenía que esperar dos años ganando propina para que vean que la propina es constante y que no me dieron 10 dólares hoy y después digan, no, mira, me dieron, el sábado me dieron 1000 dólares. Ellos hacen un promedio de dos años. Disculpen. Y eso es como se basa en los bancos. Bueno, vuelvo a repito. Lo primero, dos años de historial de trabajo. Lo segundo es que tenga dos años de W2 o 1099 y después lo que van a pedir es un mes de bank statement. Un mes de trabajo que pueda demostrar a usted que esté trabajando y que está ganando dinero. Eso es lo que va a pedir el banco. Cualquier banco le va a pedir eso. Entonces, esos son los requisitos fundamentales. Por supuesto, muchas personas me llaman, hey, para los programas de ayuda, para los programas de ayuda tiene que tener buen crédito. Cuando estamos hablando de buen crédito, hay algunos programas de ayuda que empiezan con 620, otros con 640, otros con 660. Otros que no te requieren crédito, pero si no tienes buen crédito, pues no te clasifican para mucho. Entonces, por ejemplo, es el caso del WISH. Creo que no requiere crédito, pero si no tienes una cierta cantidad de crédito, pues no puedes clasificar para cierta cantidad de casa. Entonces, como ya lo decía, el crédito es fundamental para que le den buena cantidad de casa y buen interés. Es decir, buena cantidad de casa. Eso suena un poco awkward. Quiero decir que muchas veces, como no influye como tal de que el crédito, ¿para cuánto lo vas a clasificar? En ocasiones sí y en ocasiones no, pero sí le influye para qué tipo de interés le van a dar el banco. Y según el tipo de interés, le van a decir si puede influir en su pago mensual entre 100, 200, 300 dólares. La diferencia es porque no es lo mismo una persona que tenga 600 de crédito, una persona que tenga 800 de crédito. Para aquellos que no conocen, el crédito oscila de 300, 350 hasta 850. Lo que más mejor, no más mejor, sino mejor tenga el crédito, pues mejor el interés le va a tocar y su pago mensual va a ser más pequeño. Porque muchas personas me dicen, hey Juan Carlos, yo puedo clasificar para 300 mil porque mi crédito está bien bueno. Mi crédito está por arriba de 700, yo clasifico para 700 mil. No, no depende, no depende de su crédito, para cuánto le pueden estar clasificando. Depende de su ingreso y de sus gastos. Entonces eso es otra de las cosas que va a estar viendo la prestamista. Si usted es la persona que se guió por su vecino, por su tía, por aquel que tiene un buen carro y no sabe cómo lo está pagando y se compra un carro de 600 dólares, pues eso le va posiblemente a afectar a la compra de la casa. Para que tenga una idea, una persona que tenga, esto es un aproximado, no estoy haciendo números, pero esto le da una idea a usted. Una persona que gana 17, 18 pesos la hora puede estar clasificando para una casa de 200 mil. Pero si usted es la persona que compró un carro y tiene una letra de carro de 400 o 600 dólares, posiblemente ya no clasifique para 200 mil. Ahora clasifique para, I don't know, maybe 240, 230 en dependencia de los pagos y en dependencia de los otros tipos de deudas que tenga. Entonces, esas son cosas que usted quiere tratar de tener la cantidad menor de deuda antes de comprar casa para que pueda clasificar. Y si más si su ingreso es bien bajito. Y si usted tiene Uber, hace negocio, su negocio de Uber o su propio negocio, cualquiera que sea, muchas veces como no ponemos taxes, no pagamos los taxes por adelantado, al final tenemos que pagar muchos taxes y lo que hacemos para no pagar tantos taxes es poner deducciones en sus taxes. Por supuesto, pues si tengo una cantidad de millas, pues si tengo las gomas que tuve que cambiarle, o si tuve que arreglar el aceite, la gasolina que está súper cara, todo eso son gastos que puede deducir la cantidad de impuestos que tiene que devolver al final del año. Lo que usted no sabe es que si usted pone esa cantidad de deducciones, pues entonces le va a perjudicar a la hora de clasificar para una casa, porque si dice usted que Uber, ganó en Uber 50 mil dólares, pero puso 40 mil dólares en gastos, pues lo que ganó solamente usted fue 10 mil dólares. Bueno, entonces ahí está lo que van a tomar los bancos para poderlo clasificar, solamente 10 mil dólares porque todo lo demás es en gastos. Y eso es lo que van a chequear los bancos. Entonces me vas a decir, Juan Carlos, pero he oído por ahí que hay algunos programas de Bank Statement. ¿Qué cosas son esos programas? Que dicen que bueno, no me voy a fijar en tus taxes, me voy a fijar en lo que tú has ingresado. Pero bueno, lo que usted no sabe es que esos programas son programas, no son programas regulares. ¿Qué quiere decir que no sean programas regulares? Que entonces el interés que le van a dar va a ser un poquito más alto, o van a seguir otras reglas, y entonces lo cual le van a subir un poquito el interés. Esas son unas de las cosas que usted quiere saber antes de comprar casa, pero no se preocupe, no trata de automedicarse, llámenos a nosotros que nosotros somos los especialistas. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de tener a una persona que me dijera y saber en mi propio idioma que bueno, que ha tenido éxito, que haya hecho lo mismo que yo. Ya están ahí muchas personas a las cuales hemos ayudado, quizás puede ser amigo de usted hasta en Facebook. Muchas personas no confían. Por supuesto, no les exhorto a confiar a cualquiera que le venda un negocio así online, pero lo que hago yo, lo que hago yo es, ahí es donde va la tecnología. Inclusive cuando voy a aceptar una amistad en Facebook que me hace un request, o voy al detalle de cada quien es esa persona, realmente es una persona real, qué hace, cómo realmente, bueno, vea eso a la hora de ver el negocio. Y si sigue y ve eso en nuestras páginas, va a ver cuántas personas, cuántos latinos, al igual que yo, al igual que usted, he podido estar ayudando a comprar su casa, a comprar ese sueño americano. Entonces, no se preocupe si no entiende mucho de las cosas, si no tiene el tiempo, porque a lo mejor usted está en el break y no pudo ver este video completo, llámenos, nuestro número está por aquí abajito, mira, aquí está, en esa que está, y producción, si nos pones el número por ahí, nosotros lo vamos a estar dando paso por paso de qué tiene que hacer usted para comprar casa. Entendemos que usted ha estado en sus zapatos, sé por lo que está pasando, sé que a lo mejor tiene problemas con el crédito, sé que a lo mejor tiene problemas con que no tiene todo el dinero. Bueno, ahí producción acaba de comprar una casa con menos de 5 mil dólares, una casa con piscina y en 230 mil dólares. ¿Qué tiene que hacer? Ese puede ser usted. Claro que sí. Tenemos todo tipo de casas. Ahora, les digo una cosa, todos los real estate, y les voy a hablar claro, les voy a hablar sin mentira, usted puede buscar cualquier tipo de real estate, todos los real estate, tenemos acceso a todas las casas que están en venta en mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un real estate? ¿Cómo voy a hacer shopping entre un real estate y el otro real estate? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo yo mido? Porque cuando voy a comprar carro, yo mido, bueno, no sé, las millas por hora, el modelo, uno se rompe más rápido que otro, pero cuando estás buscando un real estate, vas a ver, bueno, ¿me responde rápido este real estate? ¿Qué tipo de experiencia tiene este real estate? ¿Cuántas personas él ha ayudado? Porque lo que estoy seguro es que lo que más le dice usted, ¿cómo voy a ir recomendado? ¿Es que alguien ha pasado por ese proceso? Bueno, busque por allá abajito porque va a encontrar muchos, muchos latinos aquí en Las Vegas que han comprado casa con nosotros y esa es la mejor referencia que usted pueda tener. Y ya, se me hizo agüita la voz y entonces ya son la una de la tarde y vamos, es tiempo de regalo, es tiempo de rifa, producción, ponga su cartel de rifa ahí y si usted no sabe qué cosa es rifa, estos regalos que están viendo ahí, esos son los regalos que usted se puede estar ganando solamente con poner tres números del 1 de 75, con tres números del 1 de 75 usted se va a estar ganando esto completamente gratis, lo único que tiene que hacer es poner, compartir, poner los tres números del 1 de 75, compartir este video y darle like, un corazoncito, una cara de enojo, cualquier cosa, ponga su comentario y le vamos a estar agradeciendo para que otros latinos puedan estar viendo este video. Comparte, mándeselo a su vecino, mándeselo a su amigo de trabajo, mándeselo a su esposo, a su hijo para que se impire a salir adelante. Entonces, estos son los regalos cortesía de nuestros prestamistas que van a estar acá ganándose, así que voy a sacar ahora un número de acá, voy a estar aquí en el bombo y voy a estar sacando un número de estos, ok, y si es uno de sus tres números que ya puso en sus comentarios abajo, pues entonces se puede estar ganando uno de estos regalos que tengo aquí atrás. Entonces, ¿estamos listos producción? Ya puso este número, póngalo porque ya lo voy a dar. ¡Uh! Hace rato comenzaste el número el uno. Y ese uno viene de que somos el número uno, el número uno Real Estate nominado por Narre como Social Media acá ayudando, ayudando personas a comprar su casa. fútbol es el número uno en este 2019. Tenemos un trofeo por ahí que nos dio la compañía de Narre. Ya tenemos un ganador que dice la disposición por ahí. Entonces, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Salvador Mendoza. Ahí está. Un aplauso para Salvador Mendoza. Ahora, Salvador tiene que estar conectado. Si Salvador Mendoza no está conectado, entonces nosotros tenemos que hacerle un conteo del uno al diez y si lo pasamos a otras personas que sí se quedan aquí hasta el final y que esos son los que realmente nos apoyan de verdad y quieren salir adelante pues tener este conocimiento que este mismo conocimiento, estas cosas que estoy hablando yo ahora son tiempos que yo me he dedicado también a escuchar videos como este que estoy haciendo yo ahora de otras personas. Lo paso. Oye, pero Salvador Mendoza sí fue bastante rápido. Ya puso ahí, ahí no tuve que ni hacerle conteo ni nada. Parece que el internet mejoró. Entonces, bueno, Salvador Mendoza dice aquí estoy y son los vasos los que quiere. Vamos a ver, producción, ayuda con los vasos. Los vasos están pesaditos. Ahí voy. Aquí producción me está. Ahí va. Bueno, miren los vasos que se ha ganado Salvador Mendoza y solamente por estar conectado. Un aplauso. Oh, ahí se puso. Un aplauso para Salvador Mendoza. Wow, esto sí fue rápido. No me lo esperaba. Parece que hay algunas personas que tienen internet más rápido que otras y es pues muchas felicidades. Salvador Mendoza manda nuestro número de teléfono para que pueda pasar por nuestra oficina y nosotros mandaste la dirección de la oficina. Bueno, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Les anuncio que el sábado el sábado vamos a estar hablando con Elvira vamos a estar hablando sobre la culinaria, el programa de la culinaria. Así que si usted todavía tiene la culinaria y no ha comprado a casa es uno de los mejores programas porque te da hasta 20.000 dólares. Vamos a hablar de todos los detalles sobre este programa el sábado a las 3 de la tarde con Elvira Rodríguez, nuestra prestamista. Una de nuestras prestamistas. Entonces también tenemos los martes con Diana y los jueves tenemos invitados especiales. Casi siempre Andrea está con nosotros pero creo que vamos a traer un prestamista de Juan Fargo que va a estar hablando sobre cómo pagar su casa más rápido con un Healock. Con un Healock. Cómo pagar su casa más rápido en menos tiempo con un Healock. Así que ya tenemos dos videos creo que dos directas hemos hablado sobre esto pero ahora vamos a hablar qué cosa es un Healock y cómo pagar su casa con un Healock y si es esto lo más conveniente o no. Recuerden seguirnos en las social media tenemos en Facebook en nuestra página de Facebook Juan Carlos Realtor puede buscarnos como Realtor en Instagram y en YouTube ahora también tenemos a YouTube. Así que colorín colorado este cuento se ha acabado el de usted empieza cuando nos llame por una consulta gratis así como hoy gratis no le cuesta nada que se informe de qué necesita usted para comprar una casa y si alguien está cobrando pues déjeme saber porque no es un buen reato. Ok? Entonces que tenga muy buenas tardes el día de hoy llámeme no tenga pena yo sé que no tiene que tener todos los requisitos ya nosotros le vamos a decir exactamente paso por paso de qué necesita usted que tenga muy buena tarde nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.